qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de grass of cars como habéis visto en la miniatura vamos a abrir la cantidad de 28 máquinas lleva mucho tiempo sin subir vídeo pero no os preocupéis porque le vamos a meter caña muy pronto al canal deja un like un comentario suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!